hola qué tal amigos de youtube nuevamente con ustedes por aquí por mi canal yo soy patisa bala bienvenido en el día de hoy les voy a mostrar un hall diferente porque se trata de un hall especial un hall de ropa un ropa de difusión de diferente estilo que le estaré mostrando un hall que me vino de eeuu que me lo mandó un familiar lo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean qué clase es diferente estilo de ropa que voy a estar utilizando le presentando y lo quería compartir con cada uno de ustedes además de eso también le voy a estar mostrando además de eso le voy a estar mostrando dos bolsos que acabo de adquirir de la marca de saison que también lo voy a estar luciendo con esas ropa o esos o pib con esa outfit que le voy a estar mostrando a continuación pero antes no dejen de suscribirse a mi canal de la campanita de notificaciones para que cada vídeo que yo vaya subiendo inmediatamente youtube le pueda notificar además no dejen de seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram que le estaré dejando aquí debajo en la cajita de información sin tanto bla 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 ya empecemos a mostrarles este hall de ropa además se me olvidó decirles que es del hall de ropa que le voy a estar mostrando son ropas de vaca pero que vienen de este eeuu y le voy a estar mostrando y lo quiero compartir con ustedes con cada uno de ustedes para que ustedes vean los diferentes estilos que me acaban de llegar y ustedes puedan ver qué tal me queda primero que le muestro esta blusa en corte ve con este diseño delante con esta florecita además trae un lazo que lo podemos amar al de esta forma lo podemos utilizar con un jean o un short corto me gustó esta blusa de outfit me encantado chica con esta blusa de tirito bien fresquecita ideal para usarla en el verano con esta falda que luce totalmente bella y hermosa con esto estampado que tiene y de lado con estos botones me encantó esta falda hermosa lo podemos utilizar con estos botines que es como un azul oscuro se ve negro pero es un azul oscuro y queda precioso con esta falda le quería mostrar este bolso que acabo de crin de la marca saison este es un bolso tipo con material un tipo cuero con acabado metalizado y de color rosado lo podemos utilizar para una salida como desee o también para el kit de maquillaje dado maravillado con esta blusa que le estaré mostrando en una imagen que se ve mucho mejor con esta lentejuela con este color plateado gris y negro además es transparente en la espalda ideal para utilizarlo en la noche con este brillo quedaría espectacular puesto esta falda que es un poco suelta es una falda pantalón como pueden ver en la imagen todavía trae su sello es en licra este la marca ribo es una falda pantalón en ideal para usarla ahora en el verano cantado este outfit chica me gusta esta blusa en el cuello en forma de negra también es un poco brillo citan que no se puede visualizar la falda también me encantado es como un color verde el estampado la corredita que trae me encantó muestro más de cerca este estampado de esta hermosa falda hacia la rodilla lo utilizaría con este tipo de botines creo que quedaría perfecto e ideal a un fin con este pantalón corto y esta blusa con este abierto en los hombros con estas letras y esta sandía en la espalda que significa buen tiempo a estas líneas de marca oa esta línea de bronceado no sé si se refiere a la sandía como últimamente la sandía están de moda en estos tipos de ropa ya hacen traje de baño en pantaloncito corto para este verano este bolso lo adquirí en los productos 6 son miren qué bello este bolso que lo podemos utilizar para una salida especial ya sea para el cine para ir a compartir con los amigos podemos salir con este bolso para poner algo rápido y necesario y queda bien ideal con este outfit o este estilo de ropa con estos shorts cortos y esta blusa suelta me gustó también bastante y que yo utilizaría estos shorts cortos con esta blusita con estos tenis quedaría muy bien además también lo podemos utilizar con una zapatilla bajita cómoda y ligera le muestro este tipo de falda que es una falta a un poquito más para la más para abajo de la rodilla con este abierto un poquito sexy se ve es una falda bien cómoda y bien bonita y me gusta su estampado podemos utilizar con este tipo de botín y me encantan los botines por eso le muestro estos diferentes estilo de outfield o de falda para que vean de qué manera o qué forma podemos variar y utilizar con estos botines señores y me encantado esta crema de la marca pin de loción coco de loción o sea coco no oil que significa con aceite de coco que tiene un olor riquísimo y es muy hidratante muestro un poquito de la crema lo que me hidrata mi mano mi mano tiende a resecar muchísimo y este tipo de crema me llegó en un buen momento es también con este aceite con que se le siente que hidrata bien la piel persona que tiene la piel reseca se la recomiendo cuesta 16 dólares y coco loción que hidrata bien tu piel espero que les haya gustado bastante este haul de ropa que quise hacer con mucho agrado para cada uno de ustedes estos diferentes estilos que les mostré de esta ropa de vaca que me llegan de eeuu específicamente de miami diferentes estilos de variedades de ropa con estas fardas con estas blusas me gustó bastante lo utilizaría para la tarde o para la noche al fin que utilice con este short corto y esa blusa con este abierto como pueden verme lo utilizaría para una salida en la tarde o para irme para la playa a coger un poco de sol espero que le haya gustado a diferentes tipos de variedades de parda que le mostré que esto podemos utilizar con ese estilo casual me gustó bastante espero que le ha gustado a usted en fin espero que le haya gustado esta diferente variedad y que les mostré tanto las carteras a esa crema también que me mandan que es muy olorosa muy buena hidrata mucho la piel también de coco muy fin espero que le haya gustado también esos diferentes estilos de ropa no dejen de suscribirse a mi canal denle en la campanita de notificaciones denle me gusta y nos vemos la próxima chau 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 chau